Un hermoso y valioso trofeo de guerra. Este bicornio atribuido a Napoleón fue subastado el lunes en Lyon por 350 mil euros. Durante sus 15 años de liderazgo, el emperador francés habría usado cerca de 120 de estos sombreros de dos picos, pero solo una veintena se identificaron claramente. Entre ellos este de fieltro, que un capitán holandés habría recogido tras la batalla de Waterloo y la huida del emperador. La sala de ventas estaba repleta. Un coleccionista francés que vive en el extranjero ofreció 270 mil euros, pero otro, por teléfono, subió a 280 mil, que sumado a los cargos por honorarios, redondearon los 350 mil euros. Todo esto en apenas media hora de subasta. La suma dista del récord de 2014, cuando un empresario surcoreano desembolsó 1 millón 800 mil euros por un sombrero de la prestigiosa colección del Principado de Mónaco. Ya hablando de Napoleón Manía, en noviembre una hoja de laurel de oro de tan solo 10 gramos, que decoraba la corona de Napoleón Bonaparte en 1804, se adjudicó por 625 mil euros. Gracias por ver el video.